y muy buenas todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a tan solo cuatro días para que comience el despliegue global de windows 11 y mira seguramente cuando ya esté disponible este nuevo sistema operativo a modo de actualización para migrar de windows 10 obviamente a windows 11 pues va a haber demasiados problemas ahí demasiados pues se va a llenar ahí de demasiados comentarios en cuanto a la incompatibilidad que ya se sabe obviamente hay que destacar que esta vez el proceso de actualización parece incluso más problemático que otras veces pues recordemos que hasta hace poco windows 7 seguía más vivo que nunca todo hablándolo sobre todo en el mundo empresarial y ahora dado a los exigentes requisitos de compatibilidad un estudio reciente elaborado post las wiper ha revelado que solamente un 44.4 por ciento de los pcs analizados cuentan con la compatibilidad de cpu para poder actualizar a windows 11 según las wiper ahí tal cual el gran problema se está demostrando a partir de una gráfica su muestra son aproximadamente más de 30 millones de equipos con windows de 60 mil empresas cifras que aparecen correctas para hablar de un caso tremendo de este monto un 55.6 por ciento de los equipos no cuentan con la compatibilidad de la cpu una cifra que baja hasta el 8.95 si hablamos de la cantidad en cuanto a la memoria ram obviamente hay que destacar los soportes de tpm 2.0 es un requisito que va a brindar teóricamente más seguridad a los equipos que se actualicen pareciera ser lo más problemático para actualizar pero al final de los equipos analizados un 52.55 por ciento es compatible con la función y un 28.19 podrían activarlo solo un 19.26 por ciento no cuentan con la posibilidad de activarlo y algo interesante es que tpm daría más problemas según las wiper en las máquinas virtuales dado que hasta ahora no ha sido un requisito que se haya pedido ni fuera popular en la virtualización solamente un 0.23 de las máquinas virtuales de trabajo tiene el tpm 2.0 activado tampoco es menos problemático el caso de los servidores físicos donde solamente un 1.49 pasaría el test si microsoft pidiera el tpm 2.0 en una futura versión de windows server y ahora que tocamos el tema del tpm 2.0 déjame decirte que justamente hace tres meses se elaboró un vídeo explicando todo esto acerca de los requisitos los más actualizados el tpm 2.0 y cómo activarlo así es que te voy a estar dejando el enlace de ese vídeo abajo ahí en la descripción con el clic del minuto exacto donde ya comienzo a destacar acerca del tpm que es básicamente cómo activarlo en diferentes modelos así es que te lo voy a estar dejando abajo en descripción y también ya sabemos que hace poco se lanzó la nueva actualización para media credit on tool punto bat un script que permite omitir lo que es el tpm así es que prácticamente del tpm no habría que importarnos esta parte más sin embargo si si algo muy problemático es el soporte que no tendrán las peces que obviamente pues no sean compatibles con windows 11 una de las sorpresas del verano ha sido que tras tantos líos con los requisitos mínimos microsoft anunciase que permitirá que windows 11 se instale en las computadoras que no son compatibles siempre que el proceso se realice partiendo desde cero con una imagen hizo no es la comodidad que permite windows update a la hora de actualizar de forma directa pero finalmente ya es algo el problema es que a priori no es una solución que vaya a servir empresas pues los de redmond ya han anunciado que windows 11 no tendrá soporte en esos equipos que no serán considerados como compatibles y de hecho es un drama para el mundo corporativo muy independientemente de los parches de seguridad tanto es así que el soporte de windows 7 para empresas pues tengan que pagar para que siga vivo hasta el 2023 las empresas no se pueden arriesgar a actualizar un sistema que no saben qué tipo de problemas les pueda dar y que tanto puedan controlar así es muy probable que muchas compañías no hagan grandes desembolsos iniciales y se queden en el sistema operativo antiguo dado que el soporte de actualizaciones de windows 10 continuará hasta el 2025 en la versión normal y hasta el 2029 en la versión ltsc es probable que tanto entre público general como en las empresas windows 11 tenga una pues una adopción más lenta que windows 10 pero hay que recordar que incluso en circunstancias pues extraña para windows 10 windows 7 fue muy usado junto a la última versión así es que ahí lo tendríamos obviamente ya se había advertido acerca del tpm 2.0 pero ese ya no es un gran problema porque ya como he dicho microsoft ya como tal confirmó que si se va a poder instalar en pcs antiguos más sin embargo el gran problema es el fin del soporte para pcs no compatibles que hayan instalado windows 11 con una imagen iso así es que ese es el gran problema obviamente como he destacado ya se puede omitir todo eso del tpm 2.0 con el nuevo script de media creación tool prácticamente se puede burlar todo esto no hay ninguna clase de problema en cuanto a eso sino más bien que hay mucha incertidumbre acerca de soporte y obviamente va a haber muchas personas que mejor decidan quedarse con windows 10 haciendo que windows 11 muy probablemente no cumpla con las expectativas que microsoft está planteándose así es que déjame saber si vas a actualizar o no a windows 11 quiero destacar que voy a estar realizando un vídeo el domingo acerca de cómo prepararte de manera prioritaria para windows 11 un tutorial totalmente bien explicado bien exhaustivo claro que sí recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones porque aquí te destaco antes que nadie y de una forma correcta todo acerca de este nuevo sistema operativo también recuerda suscribirte al canal secundario porque voy a estar también subiendo más contenido extra vamos a estar hablando acerca de los clones de windows 11 porque han instalarlos y obviamente más acerca de actualizaciones así es que también suscríbete al canal secundario master news finalmente me despido y nada nos veremos hasta la próxima más de todos fuera ¡Peace out!